No puedo dejar pasar la presencia de un profesional de primera línea como es el doctor Leonardo Nefa. Leito querido, primo del alma. ¡Feliz día! Muchas gracias, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso? Muy felices porque tengo en mi mesa a los Intihuama que me están acompañando desde temprano. Así es que estamos celebrando tu día y celebrando la amistad tan bonita que existe y el amor que prolifera notablemente y siempre en las canciones, en las letras de ellos existe siempre el amor. Leito querido, feliz día. Contame, ¿qué estás haciendo? ¿En qué andás? ¿Cómo está el otorrino? ¿Cómo está la otorrinolaringología? ¡Me salió! ¡En San Juan! ¡Qué palabra difícil y larga, ¿no? Sí. Justo me he enganchado acá en el Congreso Panamericano de ORL acá en Buenos Aires y bueno, por eso te pedí un espacio para poder correrme de donde estaba. Muy bien. A ver, un lindo día. La realidad que por qué fue instaurado, sinceramente te mentiría si te digo el por qué. Pero, ¿qué te puedo decir de nuestra especialidad? Una especialidad súper linda que a mí me apasiona, que la disfruto y que, bueno, que podemos dar un servicio a la comunidad súper amplio. Y justamente los muchachos, los intihuamas que los visitan a ustedes de vez en cuando para que les afine la cuerda. Sí, los he tenido, los he tenido por consultorio. Bueno, ¿cómo está San Juan en los cambios, en la tecnología, en las cirugías, en los implantes, cocleares, el oído, la garganta, ¿va mejorando? Mirá, te diría que hace un tiempo ya que, que bueno, que se trabajó bastante y pudimos, no solo yo, sino algunos otros colegas, también salir de San Juan en lo que es la etapa formativa. Y yo creo que eso redundó en un beneficio para todos. Porque todo el que puede salir, siempre yo digo que Buenos Aires, o Dios está en todas partes, pero que al día en Buenos Aires, es real la complejidad que tiene Buenos Aires en cuanto a lo cirúrgico, o a todas las actualizaciones, vale la pena poder hacer una formación fuera de San Juan. Claro. Y como digo, eso nos ayudó a todos. Hoy por hoy, nosotros tenemos un servicio en el Hospital Rawson súper complejo con especialistas de primer nivel y que te diría que hoy por hoy, a nivel San Juan, podemos resolver todo lo que es el área otorrina necológica sin necesidad de tener que viajar un paciente fuera de la provincia. Hablando de formación, vos tenés una formación no solo institucional, sino de familia. Hablame del tío Lito, del tío Elías. Mi querido padre, un capo diríamos. Ahora, de viaje, él en España se ha ido a visitar a mi hermano menor, a Federico, que tenía los 50 años. y bueno, en verdad que él me ayudó muchísimo a lo que es la etapa formativa. Él no tuvo la suerte que yo tuve de poder viajar y poder hacer cosas, pero bueno, eran otras épocas de la provincia, otras realidades de familia. Yo me puedo considerar un afortunado por haberlos tenido a ellos. Claro que sí. Lito querido, un abrazo enorme, feliz día y que tengas mejor capacidad para el aprendizaje todavía. Bueno, muchas, muchas gracias y siempre hay que estar abierto a cosas nuevas. No hay que encerrarse con lo que uno aprendió y siempre estar en una actualización contigo. Un abrazo enorme, feliz domingo. Ahora, muchas, muchas gracias. Domingo es saludable, tiene estas cosas también, salud, felicidad, amor, pero también tenemos algo de salud.